Estuvimos con el Presidente de la República presentando una nueva forma de enseñar matemática, aprender matemática. Estamos haciendo matemática para la vida, concreta, real, sacando a la matemática del pizarrón y llevándola a la vida. Estamos en el Planetario, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acabamos de presentar el Plan Nacional Aprender Matemática junto con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y nuestro Ministro de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Es un gran día. Estamos presentando una nueva política de Estado que se desprende de un acuerdo del Consejo Federal con todos los ministros porque hay consenso enorme de que tenemos que cambiar la matemática, el nivel de aprendizaje de nuestros alumnos y que matemática empiece a ser realmente una disciplina que sea la base de un aprendizaje integral para todos y cada uno de los chicos de nuestro país.